A los Margaritas ganamos todos, pereístas, pereístas, jajajaja, 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 jajajaja a los Leonelistas y todo el mundo, que quieren que siga el progreso, dicen ya me reí mucho con ese video, no, no se, es una metida de pata tremenda, no lo puede tomar como una broma, ese elapsus no puede usted repetirlo, eh, pueden incluso algunos Pudo interpretarla y crucificarla como un acto de alta traición, pero la traicionó el subconsciente. Voy a referirme a eso que dijo Agrippino Núñez Collado, búsquelo ahí señor director, expresando a Leonel, eso fue directamente un boche a él. Dice Agrippino Núñez Collado que ha sido uno de los prelados católicos que ha intervenido en proceso de crisis, desde Balaguer y sus 12 años hasta hace poco, en el que fue sustituido como rector de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, que lo es el sacerdote Freddy de la Cruz, con quien yo tuve una relación muy cercana, porque cuando él llegó a la Universidad Católica Nordestana, antes de ser vicerector, asistente de rector y después de ser vicerector académico, en la Universidad Católica Nordestana no había una parroquia, cuando yo salí como director de extensión dejé ahí la parroquia, que al principio era una simple capillita, Santa Teresa de Jesús, que hasta fui un servidor, fui el que hizo el concurso para que se le diera el nombre entre los estudiantes, elegimos varios y se eligió ese a través de un concurso, y recuerdo como ahora que yo iba aula por aula, los jóvenes, hasta que pudimos crecer, establecer un mecanismo, y recuerdo mucho que tuvimos una gran relación, y él, pues, es una persona muy preparada, se fue a hacer un doctorado para Alemania, aprendió alemán, y este sí puede decirle a cualquiera, porque ha intervenido mucho en los procesos de diálogo, quise recordar esto porque cuando estuve como director de extensión en la Universidad Católica Nordestana, dejamos grandes frutos ahí, y le dice él a Lionel, sué derechito a Lionel, sobre la reunión del Consejo Económico y Social, para dialogar, el patio podría ser un espacio legal, nada más faltó decir, Lionel, tú que estás agitando tanto, porque le voy a decir algo, ponga el video donde él habla, donde él dice eso, ahí, refiriéndose al candidato de la Fuerza del Pueblo, Lionel Fernández, que en su tuit publicó, que se haya decidido proceder con el diálogo, en una instancia que no tiene competencia constitucional ni legítima, para convocar un encuentro de naturaleza política, que procure resolver una crisis electoral e institucional, refiriéndose, pues, al Consejo Económico y Social, porque ya el empresariado está cansado de Lionel, y he dicho, bueno, estamos hartos de este hombre, lo han complacido en todo y todavía sigue jodiendo, no fuñas más. En lo que usted busca el video, puede venir aquí, ese es mi comentario de esta noche. A Lionel Fernández lo han complacido en todo y en su fuerza del pueblo, y está buscándose un esfuerzo para evitar un muerto, porque aquí hay gente que quiere que haya un muerto, aquí hay gente que quiere que no se celebre en elección el 15 de este mes, de marzo, que no se celebre en elecciones para que haya una situación de convulsión, de violencia, venga un gobierno provisional y llamen al Salvador para que lo nombren de manera interina como presidente de la República. Eso no va a pasar aquí, esa época pasó, y ese diálogo sano que está propiciando el empresariado, hay que acogerlo sin tantas porquerías ni condiciones, que hay gente que le han engañado en el diálogo, no, pero usted es presidente tres veces, usted tiene militando en la vida política, dentro del PLN nada más 46 años de vida política, tiene 66 años, y lo han complacido en todo, y la Junta por haberlo complacido en todo, se ha metido en todos los problemas que tiene. Entonces si hay alguien que no quiere diálogo, es usted y el grupo que lo está upando a usted detrás, que lo que quiere es violencia y caos. Estaban buscando un muerto con la cuestión de los muchachos en la plaza, y yo le dije a ustedes, déjenlo hablar, dejen que el pueblo se exprese, ya pasó, usted ha visto, yo venía para acá y tomé una cuanta foto, con ustedes no había ni 50 muchachos ahí ya, también como 25, pasó la fiebre, hay que dejarlo, porque ese ha sido un milagro de Dios, que la gente ha encontrado un canal para desahogarse. Pero yo le hago un llamado a la Junta, la Junta tiene que actuar, y organizar las elecciones con o sin diálogo, porque las elecciones no tienen nada que ver con diálogo, son de los partidos, y los partidos pueden hacer lo que les dé la gana, y que quieren participar y que no, que se los lleve el diablo. Este país no puede buscar un muerto, venía de una revolución, bastante mal estamos, para buscar nosotros problemas ahora, y que surja una revolución como la del 65. No, no, nosotros no podemos, este pueblo estaba en un ambiente tenso, loco por pelearse aquí, y los que están propiciando el pleito, el diálogo, que hay un muerto y que no haya diálogo, son los primeros que salen corriendo y se van de este país, porque son ciudadanos americanos, residentes, tienen su cuenta en el extranjero y son millonarios. Los jodidos los que vamos aquí, somos los que vamos a padecer los efectos, de algo que pueda pasar aquí. Y lo que Garipino Núñez Collado dice es verdad, hasta el patio de la casa de uno, es propicio para dialogar, es lícito, que tanto hay que buscar y complacer, hay que irse a Marte y establecer una colonia allá, para hacer un diálogo. Entonces yo creo, y para concluir este comentario, porque este es el que publican, si me permiten, 30 segunditos, voy a colgar 30 segunditos, bueno, he acabado la idea, porque se me va el hilo, y me disculpa, le paso de una vez. No podemos permitir que un grupo que quiere la anarquía y el caos, porque son los que quieren, pago la revolución, gobierno provisional, llamen al salvador de la humanidad, vamos a ponerlo como presidente, porque los organismos internacionales dicen que es el más, pero no, 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 no queremos una de esas vainas aquí. A Garipino Núñez Collado lo dice, se boche por eso. Publicó Leonel en su cuenta, que se haya decidido proceder con un diálogo, una instancia que no tiene competencia constitucional para convocar un encuentro de naturaleza política que procura resolver una crisis electoral institucional, que usted mismo es uno de los protagonistas y los propiciadores de esa crisis electoral. Porque lo de la Junta no se ha aclarado lo que pasó el 15 del mes de febrero, el domingo 15 de febrero, no se ha dicho nada, y ustedes han guardado todo silencio. O todos sabían lo que pasó ahí, o todos son cómplices, decidieron callarse. Entonces ya está bueno. La Junta tiene que tomar una... La Junta tiene que salir de ahí, porque entonces, si la Junta no se levanta y hace creíble, porque lo correcto hubiese sido que Saladín hubiese dicho por qué renunció y la hizo irrevocable, él mismo la revocó al poco día. No al poco día, no, el mismo día. Dijo a las 12 del mediodía, me renuncié irrevocable ante el Congreso. Y a las 2 horas él mismo la revocó. Porque usted renunció y todas esas cosas que no tiene respuesta aquí. Pero ya a nosotros no nos interesa nada eso, porque eso pasó. Este país lo que necesita es que se celebre en elecciones libres, legales, sin truco, sin trampa, y que el pueblo pueda ir a votar. Y eso lo tiene que garantizar la Junta Central Electoral. Si no tienen pantalones, la Junta tiene que ponerse los pantalones. Si quiere, póngale ese título. La Junta tiene que ponerse los pantalones para que aquí se celebren elecciones limpias. Y ella tiene que dar la garantía porque es la entidad que está llamada a obligar. No podemos cambiar de Junta a esta altura el juego. Que fue lo que debió pasar cuando pasó la crisis aquella. Pero ya eso pasó. No es que yo estoy diciendo que hay que apoyarla. No es que ella tiene la obligación, el deber de ponerse los pantalones para organizar unas elecciones y salir bien parados de ahí. Porque si no salimos bien parados del 15 de este mes, ahora, de este domingo que vienen 8, no se sabe cómo termina esto. A sorprender otra vez para juntarla y tener un bollo de tres elecciones juntas. Que la gente ni sabe cómo puede y que puede pasar cualquier cosa ahí. No, 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 no. Hay que salir bien parado de este proceso. Y todo lo que colabore con ese diálogo hay que hacerlo. La Junta por estar complaciendo a Leonel le está metido en una encusijada. Y Leonel ha jodido demasiado. No puede seguir jodiendo tanto. Y ese grupo que lo que le gusta es el caos, que estuvo en el poder 12 años y muchos de ellos que estuvieron hasta el mes de enero, o sea, casi 19 años ahí, chupando de la teta, gozando de buenos salarios, que ahora quieren hacerse los salvadores y que forman parte de esos grupos de corruptos que también se han beneficiado del poder y que quieren venirse a vender como santos ahora. Nosotros no somos tontos ni personas, estamos hartos de eso. Entonces, hay que propiciar el diálogo. Ahora, junta, con diálogo o sin diálogo, tiene que organizar unas elecciones limpias para salir bien parado y que haya elecciones en el 20. Ahora sí.